Dirigentes del sector panificador esperan que en este 2022 se continúen estrechando lazos comerciales entre empresarios de la región. Bueno, nosotros esperamos que los gobernantes del área centroamericana ya miren con otros ojos a Nicaragua, que hemos sido buenos clientes, estamos intercambiando mercancías, nosotros mandamos materias primas, nosotros tenemos mucha materia prima de El Salvador, Guatemala y de Costa Rica, que son los países que nos han... Con Guatemala pues prácticamente hay una relación muy buena, con El Salvador excelentes relaciones, pero con Costa Rica hay excelentes relaciones comerciales, pero en lo que respecta a transportación de mercancías, de vehículos, visas y eso, cada día se vuelve más engorroso. Yo tengo muchos años de no ir a Costa Rica, porque a pesar de que tengo visa norteamericana y allá los que tienen visa no pagan visa costica, pero los ticos le van subiendo a la visa, yo creo que con Honduras va a cambiar, las relaciones no han estado, el triángulo del norte no ha estado mal, pero creo que se va a mejorar mucho las relaciones con Honduras, más de lo que ya están pues. Esto nos va a facilitar el comercio, comercio regional, que lo tenemos muy bueno con el triángulo del norte, con lo que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Esperamos verdad de que la nueva presidenta pues también nos abra las puertas a los nicaragüenses. Estrada critica lo que califica como trabas de parte de Costa Rica para con las misiones comerciales de pequeños y medianos empresarios. Nosotros de Costa Rica traemos mucho mermeladas, traemos dulces, dulces de leche, traemos ese tipo de productos que es de muy buena calidad y muy competitivo y tiene buenos productos Costa Rica. Vienen harinas de Costa Rica también, hay un intercambio de eso y hay otra cantidad de productos que se están trayendo de Costa Rica, pero también no se puede pues prácticamente viajar a Costa Rica de una manera fácil. Aunque yo lleve mi carro, prácticamente los furgones pasan 3, 4, 5 días, hasta 10 días para poder pasar. Cuando en Nicaragua un furgón tarda una hora, si es verde pasa rapidísimo, si es rojo pues tardará unas dos horas. Nicaragua, Nicaragua es uno de los países que más ha avanzado en la integración centroamericana, que ha impuesto o se han coordinado con el sistema de integración centroamericana, ha cumplido. Pero Costa Rica viola esos acuerdos del sistema de integración centroamericano. No ha querido integrarse, eso lleva 20 años que Costa Rica sigue siendo un país raro, digo yo, porque cerrarle la puerta a un empresario para que vaya a comprar productos, yo creo que es un poco raro. Marcos Medina, Noticias 12.